¡Hola! Estamos grabando esto también antes de que termine el año. Un último Super Auto Pits para... para limpiar un poco el paladar. Y por lo visto han añadido repeticiones de las últimas 10 batallas, estadísticas de jugador, echar a la gente en versus y historias raras, me parece muy bien, pero siguen sin traducir el juego por algún motivo. ¡Vamos a jugar! En Pay2Win. Estas son todas mis estadísticas, me temo. No tengo nada porque las estadísticas... ¡Han metido estadísticas! No tengo estadísticas porque no he jugado desde que han metido las estadísticas. Contra todos los packs, jugando con Pay2Win, a ver si me acostumbro de una vez. Y tenemos ahora apuestas en el chat, en el que podemos jugarnos. En Twitch solamente me temo. Quien esté en YouTube me temo que no, por desgracia. Perdón. Si ganamos 6 partidas seguidas o más. Ah, por cierto, tengo la fedora, porque ya se ha pasado la Navidad y esas cosas. Y queda súper bien en mis bichos. Pay2Win, Pay2Win. Un mosquito siempre me puede venir bien. Dos mosquitos, mejor que uno. Y no voy a congelar nada en la tienda. Pero si ganamos 6 partidas seguidas, la gente que apuesta que sí, debería llevarse el doble o algo así de sardinas. Son sardinas. La moneda que hemos puesto en el canal de Twitch por motivos que serán evidentes dentro de una semana o dos. Así que eso. Vamos para allá. Hot Bananas. Y me carraspea muchísimo la voz. ¿Covid? Puede, puede que no. Ya veremos. La piti disparo los dos al mismo. Bueno, no pasa nada, pero no me sirve de mucho. Un pez puede ser siempre decente para el principio. No son las mejores tiendas, no te voy a mentir. Así que que le den por culo, estoy loco, véndeme. Los dos mosquitos, que en principio se van a quedar bastante tiempo, vale, pero... Pero no es... ¿Por qué te estoy poniendo delante? No haces nada delante. Mosquito delante, otro mosquito detrás. ¿Tiene esto sentido? ¿No? Puede que no. Porque te estoy bufando... Así. Tiene más sentido, porque seguramente la mariquita le vaya a dar miel o algo así y se va a beneficiar de ello doblemente, así que puede tener sentido. Aunque puede que la mariquita y el... Y el pájaro me caiga el virando de ellos. No comprendo los animales. Pay to win todavía. He jugado poco con ellos, demasiado poco. Pero esta está ganada. Buen trabajo. Una victoria. El live scene de hoy va a ser muy corto. O sea, literalmente estoy haciendo esto antes de tener que irme a cenar. O sea que... Año nuevo, esas cosas. Diría que feliz año, pero a quién vamos a engañar. No hay ninguna garantía de que lo sea. Fijaros cómo ha resultado este y el anterior a este, que iban a ser buenos años en principio. Lo que quiero decir es que perdáis toda esperanza y pongáis detrás de vuestra unidad más poderosa un pollo. Definitivamente es un buen plan. Y no sé yo si me estoy casando con este pez un poco demasiado pronto. No estoy comprando comida para que te beneficie a ti. Pero es que no me han dado miedo que yo haya visto o puede que me la haya saltado sin querer. Lo sé. Habéis apostado a que iba a ganar unos cuantos y estoy en pay to win. O sea que... Que voy a ganar 6 partidas o más. No es ganar 10 partidas, pero es ganar unas cuantas partidas. Parte buena. Para la gente que ha apostado que íbamos a ganar 6 partidas o más. Me ha salido pollo tempranero al haber fusionado. Eso es una buena ventaja para las partidas del principio. A lo mejor llegamos a 6 partidas. Ahora, no te voy a usar todavía, pez. Voy a vender a este porque no le estoy aprovechando nada a su ventaja. Voy a comprarte a ti. ¿Sabes qué? Otro mosquito, más camperismo. Así tiramos 3 piedras al principio del combate. Y estoy pensando en hacer esto. ¿Por qué no? Y no voy a comprar al pez porque como la siguiente ronda es impar, subimos de nivel y conseguimos una mascota mejor. ¿Súper mosquito? Pero es que claro, la build de ir a mosquito ya la hemos hecho. Querría hacer algo más original. Bueno, otra vez será. A veces quiero ganar. No quiero hacer cosas raras. Campear es bueno, sobre todo si tengo el murciégalo ahí, que me ayuda a campear más mejor. ¡Hijo de perrilla! Me va a joder vivo ese... ese canguro. Estoy jugando contra todos los packs de mascotas. Por lo tanto, yo no puedo tener canguro. No existe el canguro en Pay2Win. Pero para él sí que existe. Más... Muchas cosas que invocan. Interesante. Muy interesante. No tengo a ningún... No tengo ninguna mascota a nivel 3. Esto ahora mismo no es inteligente comprarlo. Una lástima. Tener dinero siempre es bueno. Por otra parte, tener armadura de melón también es bueno. Me murciélago si quiero campear tiene sentido que esté aquí, pero todavía está en un nivel muy básico. Si tuviera una píldora... Lo siento, tortuga. No va a poder ser. Hijo de perrilla. ¿Sabes qué? No pasa nada. Puedo volverte a congelar a ti y ponerte a ti por el momento porque me gufas a todo el mundo. Pero luego vuelvo a poner el murciélago. Lo malo es que estoy perdiendo más... beneficios del murciélago. Podría estar ya a nivel casi 2. Sin embargo, esto me merecía más la pena... Ahora mismo, tal vez tendría que haber congelado esa miel. Me carraspea bastante la voz. Cojonudo el camperismo. Buen trabajo. También. El pollo este a lo mejor lo voy a tener que acabar vendiendo porque no estoy podéndolo mejorar. No estoy escalando. A lo mejor me ha podido transicionar a build de comida, pero no lo he hecho tampoco. Tenía que haber congelado ese bisón. No, no es partida esto para ti. ¿Sabes qué? Molaría tener más murciélagos. No te voy a mentir. O incluso murciégalos. Pero vale. Super mosquito ha vuelto. Hostia, tenemos que intentar volver a hacer desafíos de conseguir ciertos tipos de logros. porque han dicho intentar hacer caballo 3 que va a ser jodido. Esta está ganada, sin problema, ¿no? Sí, ¿no? Tal vez. Vale. Cuatro victorias. Nos acercamos al punto medio. Me gusta el pez tropical, pero es muy tarde para el pez tropical porque suelo necesitar vida. Tengo siete. Otra cosa que debes tener en cuenta. Tengo siete de vida. Ahora mismo voy a utilizar siempre que lo vea o siempre que pueda comida enlatada porque eventualmente voy a tener que cambiar mi grupo. Lo estoy viendo. La llama es una opción interesante. Si me quedo solamente con cuatro mascotas, honestamente, tú no estás haciendo mucho. Tú puedo prescindir de ti. Empieza a escalar. Y ahora mismo no tengo nadie que escale realmente. Me podrían convencer para hacerlo. Vamos a cuatro mascotas como locos. No pienso comprar la rata. La rata es una traidora. Que nunca jamás funciona. Y aunque ahora mismo mi mosquito sea mejor, debería empezar a escalar a ponerle... Nah. Confiemos en mi equipo así. El pollo chetando nuestra unidad mejor. Y luego cuando esta unidad acabe escalando porque va a escalar de dos en dos. La paso delante. Y luego a lo mejor veremos si cambio al pollo por otra cosa. Ya veremos. Porque ahora por fin puedo escalar que hasta ahora es un problema. No puedo escalar. Y creo que voy a transicionar a comida. o a animales repetidos. Véase otra llama de estas. El búfalo es interesante porque es un perro pero mejor. Y también tenemos unas estadísticas para empezar. Como tengo un hueco libre podría utilizar el hueco libre para comprar y vender mascotas. Tendría que vender... Lo he comprado sin querer así que te tengo que vender. Tengo cuatro mascotas. Compro. Vendo. Compro. Para que se chete. Fusiono. Y de repente puede ser un equipo interesante. No he ido nunca a cuatro mascotas. Vamos a cuatro mascotas. Perdón. La verdad es que pierdo un poco de efectividad en el camperismo debido a que ya no tengo debilidad con el... con el otro bicho pero bueno. Por los pelos. Sí. Hijo de perrilla. Me la estoy jugando demasiado. Puede. Puede que no. O sea. Puede que sí. Seguro. Aún tengo dos vidas. Compra, vende. Compra, vende. Y honestamente ensalada. Me empiezas a sobrar. Merece la pena. Merece la pena. Seguirte teniendo delante. Todavía tienes más vida que los demás. Sí. Continuemos así pero es un poco arriesgado. Tenéis muy poca fe. Esto está ganado. Ya veréis. Ok. Esto no está ganado. Ya veréis. Tienen mucha vida. Mi camperismo no vale para nada. El pollo ha matado a alguien. Increíble. Pero... Voy a ganar. Sin problema. Solo queda una victoria. Todavía tengo dos vidas. Solo queda una victoria para no morirnos del todo. Escorpión. Ahora sí que podría venir un Bisona aquí. No te necesito. Adelante Bisona por ellos. ¿Quién necesita cinco mascotas pudiendo tener cuatro solamente? Esto me va a doler pero compra-vende. Y... Mejoremos a... Mejoremos a... Los dos escalais de la misma manera. O sea que tú... Vas a ser ligeramente mejor. De hecho... Sí, no. En este turno todavía... Este orden tiene sentido. Vale. Son cuatro unidades pero son cuatro unidades chetadillas. El... El gusano de seda me tienta pero va a tardar mucho en escalar. O sea que... Va a tardar mucho en ponerse al nivel de... Nivel 3. Ha salido demasiado tarde. ¿Poner un Bisona y un perro en el mismo equipo fliparse? No, para nada. Siempre que tengas un hueco para comprar y vender. Siempre que tengas un hueco que puedas cambiar por quien quieras. Ese puñetero ganso nos ha jodido vivos. Tienen monos. Yo en Pay to Win no tengo monos y de repente la cosa se complica pero he estado comiendo bastante comida enlatada. Podemos hacer una transición si me sale algo bueno en la tienda pero me ha salido todo basura. Honestamente, Mosquito, la gente va a empezar a escalar ya mejor que tú. ¿No? 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 El búfalo como no me ha salido búfalo repetido solamente escala uno y uno. No estoy reiniciando la tienda porque me merece más la pena comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Ahí, ni un animal repetido, ¿eh? O eso o me he quedado ciego y no los he visto. Esta será la buena o mala, ya veremos. Complicado. ¿Sabes qué? No tengo equipación casi con nadie. No tengo ninguna armadura de melón, no tengo ninguna armadura de... ¿Estamos perdidos? ¿Perdiditos? ¿Perdiditos? Fue un poco tarde para hacer cuatro animales solamente. Las latas que he comprado no me han servido para nada también. Vale, pues dejarme que vea cómo funciona esto. Pero tenemos que decir que el resultado de la votación... ¿Por qué se me queda el juego? Lo tengo que abrir en ventana o algo así para que no se cierre cada vez que quiero hacer algo aquí. El resultado de la predicción es hemos perdido. Así que quien diga que hemos perdido se ha llevado bastantes dineros. Bien por él. Dejarme ver a ver si puedo decir que esto se abra... El concepto de ventana sin bordes no lo comprendes, ¿verdad, juego? ¿Y por qué se minimiza cada vez que intento hacer algo con la otra pantalla? Es un poco rollo, pero bueno. ¡Nueva predicción! Podemos repetir la predicción de antes. Seis o más rondas, si no, tal vez sigo en Pay to Win para que lo sepáis, por si tiene que ver, que la verdad es que sí, tiene bastante que ver. Esto me gusta. Tú también. ¿Sabes qué? El pájaro creo que voy a pasar de él. No me ha dado resultado casi nunca. No sé si la gente está votando que sí feo o no fe. No puedo verlo a la vez que el chat por algún motivo. O sea, sí, pero no puedo ver el chat de YouTube por si acaso hay alguien en YouTube. ¿Qué más da? Vamos a... A lo mejor debería cambiar a Free to Play para que tengamos más posibilidades de ganar. Puede, puede que no. Este tío tiene dos cerdos. Esta partida está ganada y por ganada quiero decir empatada, claramente. Si hubiera tenido miel, esta hubiera estado ganada. Ah, amigo mío. Ahora sí que es el momento de la miel. Dame un pájaro, pero... Pero me da igual. El pájaro lo voy a vender. No voy a ir a pájaros. Me da igual que tenga aquí dos ya. Solamente da ataque. No tenemos vida para sobrevivir. Solamente hacer un ataque muy fuerte realmente no es tan válido... No es tan valioso como hacer dos ataques medianos. infinitos mosquitos. Adiós pájaro, nadie te echará de menos. Ahora, tienes un caballo sin mucho sentido. El sentido que tiene es que has bufado a la gente después de sacarlos. Pero esta vez tampoco vamos a ir a mosquito. El mosquito me falló, aunque honestamente el mosquito no tenía nada que ver en todo eso. ¡Oh! Perro temprano. Pero lo que pasa es que tenemos que tener oro. ¡Búfame a ese perro! Necesito tener tres de oro, lo cual es una guarrada. Así que no puedo comprar nada más. Este equipo tiene sentido. La verdad es que el orden es un poco así porque sí, pero bueno. ya los fusionaré después. No, falta el sombrero de copa. No, es que tío, el sombrero que más me gusta la verdad es que es este el que llevo puesto. ¿Ves? Ese también sabe lo que es EQC. Más campeos al mosquito, o sea, al pájaro, me da igual, el pájaro está para ser vendido en el futuro cercano. Vamos a morir, vamos a morir muy fuerte. Deja de darme pájaros. A tomar por culo el pájaro. Vale ya, hombre. ¿Sabes qué? Vamos a ponerlo delante, no tiene mucho sentido, pero vamos a ponerlo delante. Toma miel tú también. No puedo comprar al flamenco. Ah, para que me bufe a las dos unidades. Quiero el flamenco este. Tener que tener tres de oro es demasiado. Mircegao. Murciégalos me gustan, pero es el momento. Puede. Creo que al perro lo podría haber movido ya delante. El perro ya no está escalando por el pájaro. Es tontería que lo haya mantenido en última posición. No tiene ningún sentido, de hecho. Estoy ordenando a la gente un poco como está viniendo en gana, lo cual va a ser muy, muy bueno para nuestras posibilidades de victoria, pero no olvidéis la abeja. Ahora me han salido más que pájaros cuando no quería pájaros. ¡Uh! Bonito perro. Definitivamente quiero esto. Puede que se lo dé al perro y ponga a la mariquita al final. Tiene más sentido que tener al perro detrás. ¡Oh! Interesante. Muy interesante concepto. Una píldora me vendría recojonero. Y así no tengo que gastar el... la... el ajo. Es que no tengo dinero para las cosas. Es el problema del... el problema del cachorro que no te deja gastar los cuartos. ¡Uh! Eso es un pez muy grande. Si le hubiéramos puesto la debilidad hubiera sido lo mejor del mundo. Pero por no haber acertado con la debilidad vamos a perder. Aunque también estás bastante hermoso tú. No te voy a mentir. Un... un cisne me vendría bien por el tema monetario. Pero he congelado demasiadas cosas. Ahora. No quiere decir eso que no vaya a aprovecharme de ello. Prefiero la equipación ahora mismo que no al perro. Y esta parte de atrás ya veremos qué hacemos con vosotros. Hay que escalar ese perro de alguna manera como podamos. Interesante. Esa debilidad es completamente inútil. Pónselo al de atrás que me preocupa mucho más. Oh no, tío. Estamos fastidiados. Esta no va a ser tan poco. B2Win es demasiado poderoso para mí. Me ha tomado por saco. Uh. Nivel 3, nivel 1, nivel 2, nivel 1. Esto va a ser valioso. Ahora. Tengo dos mascotas de nivel 1, el pez o el... o la mariquita. Honestamente el pez me está empezando a sobrar. Seguramente lo cabe vendiendo en el turno siguiente. Pero esto es buena cosa. ¿A quién bufas? De atrás alante me parece. No voy a... No bufa el pez, lo cual me parece cojonudo. El pez este se va afuera. Si conseguimos sobrevivir, que esa es otra. Y por ahora... Tiene buena pinta. Nuestro perro ha escalado bien. Y ese está debilitado. Por favor. Por favor. Gracias. Menos mal. La abeja así no hace nada. ¿Qué abeja? La abeja la hemos quitado ya. A ver, pez fuera. Pez de colores es nivel 3, lo cual repite con el propio perro. Mi idea consiste en esto más esto y este sería mi equipo. Todos tienen distintos niveles, lo cual es bueno. A buenas horas me sale el dinero. A ti te congelo por si las moscas y luego le pondré la armadura... Puede que al perro... No sé si el perro se escala a sí mismo. Pero ahora mismo estamos escalando, pero es demasiado tarde, es muy demasiado tarde. Pero a ver qué pasa. El perro... Sí se escala a sí mismo. Le puedo poner la armadura al otro perro. Vamos a ir a perros. Este... Esta debilidad la vamos a perder, maldita sea. Por esto. Adiós, debilidad. Pero no pasa nada porque tiene 4 de vida. Gracias a Dios. Nuestro perro está bufadísimo ahora mismo. Gracias a Dios. ¿Merece la pena? Honestamente, casi prefiero que sobreviva el murciélago para que haga... No, pero su ataque es al principio del turno. Siempre lo va a hacer. Toma, para ti. ¿Por qué no? No sé si ha sido la mejor idea o no. La vaca me interesaría por la comida. Pero... No sé si merece la pena porque no tengo hueco. El murciélago si consigue subir de nivel algún día de estos para poder hacerle 2 de debilidad a alguien pero es que me salen muy pocos murciélagos. No sé si solamente me pasa a mí pero siempre tengo poquito murciélago. Ahora, por favor que no haya nadie que pueda penetrar. ¡Oh! Están escondiendo un... un escorpión aquí detrás. ¿Sabes que hubiera sido cojonudo? Si el murciélago hubiera tirado de habilidad al escorpión porque perdería su habilidad. Ya que la habilidad se la da el objeto no el propio personaje. Adiós, adiós perro te echaremos de menos pero aún así no vale de nada. siempre nos quedaremos en el límite 5 victorias podremos llegar a 6 algún día de estos el perro me va a hacer que no sube de nivel el perro. ¡Ah! Pensaba que iba a subir ya de nivel. No animales repetidos. Juguémonosla. Tenemos... Ojalá hubiera subido de nivel ese perro. Dos de estadísticas a todo el mundo sería muy bueno. Tienen gente fuertecilla. Y esa vaca ni siquiera se va a morir con este ataque y estamos bufando al otro tontamente. ¿Sabes qué? Mi perro está chetadísimo. Está completamente desquiciado. La parte buena es que tenemos escudo ante... Tenemos dos escudos ante escorpión. Honestamente. El escorpión no me preocupa. Necesito chocolate. O... un perro. Un perro. Y esta no era la forma de hacerlo interesante. Le voy a poner armadura de melón en el siguiente turno si no salen a... El tigre también me gusta porque tigre detrás de murciélago, ¿sabes? Y es nivel 6 y no tenemos ningún otro nivel 6. Puede ser el momento de librarse de la mariquita. Pero bueno. Pagamos a la gente que decía que sí. Voy a cambiar. Vamos a hacer... Quiero debilidades. Necesito un murciélago y meter al tigre detrás. Lo tengo clarísimo. Son... Serían 3 debilidades si pudiéramos aguantar siempre con fiel. Uh... Esta está perdida. Me han quitado mi barrera. Estamos jodidos. Estamos más muertos que muertos. Y encima me contrarrestan a mi propia abeja. Tenía que haber hecho la transición antes. ¿Me quedé con 3 de oro en este turno o he gastado el dinero? Dios, no me he dado cuenta. 6 victorias es justo el límite para decir que sí, hemos quedado en positivo. Hemos ganado buen trabajo equipo. Lo números 1. Lo números 1. Chúpate esa coyote. Espacial. Hemos ganado. Sí, completar. Y ahora... Puede que no vaya a estornudar. Perdón. Vale. Buen trabajo. Disfrutar de vuestras sardinas. Otra predicción más. Ahí está. Nunca lo dudé. Sí. Puedo ver en el chat de Twitch la gente que ha predicho sí o no. Interesante. Pues ahora que ya hemos iniciado la nueva predicción, cambio de tercio. Ya que hoy no tengo mucho tiempo. Un par de partidas en Free2Play. Me gusta más Free2Play, la verdad. Eh, sí Me gusta más free to play Toma caballo, pato Mosquito, gracias Quiero chetarte a ti Así que te compro a ti primero Luego te compro a ti después Y estamos listos Inicia la predicción, ¿verdad? Sí, ¿no? Tal vez Puede Eh Comedy classes, claramente Mmm, no Culos comestibles, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Hay que apostar Tenéis que Tenéis que dejaros las sardinas Apostando en el juego Ganar fácilmente Tienes quien utiliza No me des caballos Joder, voy a tener que mejorar a mi foca Ah, ojalá hubieras Buffado al otro No me des esto, no, tío No, 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 no ¿Por qué no? ¿Por qué no, hombre? ¿No? ¿No? Compro un pato Pero le voy a poner la mierda a este otro Que lo sepas Porque es mucho más probable que este Que estos dos cerdos son para venderlos Luego es tontería Aunque en el siguiente turno Me beneficiaría tener un poco más de dinero Pero me da igual Pan para hoy Hambre para mañana Hay que ser ludopatas al máximo Caballo al final Tampoco tiene nada más O sea, caballo al principio Aunque tampoco tiene nada que invoque O sea que Vale Gracias por la victoria Supongo ¿Veis? Free to play sí que lo comprendo Hola, ¿quieres tres peces? Pues sí No te voy a decir que no Y un buey para el futuro Claro ¿Quieres sacrificar tu... Tu mosquito también? No, mosquito, perdón Joder, tío No mejores al pato Tenía que... Este pato era para venderlo Hemos hecho alguna vez un build de super pato Porque podría ser el momento para sacar el logro Aunque el buey va a ser la clave de la victoria ¿Qué clase de equipo es este? ¿Qué más da? Tú mira los animales Qué bonicos son Casi ¿Hemos hecho un sacrificio tonto? Puede, pero aún así ganamos Tres victorias No compremos más patos Vende al pato Lo cual me da dos cosas bastante chetas Sí, aquí estás bien Supongo que podemos sacar otro pez A jugar Pero no es lo más mejor del mundo Otra foca tampoco hubiera estado más... Ok Más peces Y sin embargo Vamos a coger un poquito más de fuerza adelante Creo que merece más la pena Ya mejoraremos luego No muero del primer golpe, gracias a Dios Han puesto erizo al final Que no es tampoco tan... No es muy mala idea Ya que va a hacer esto Y si fuera... Es como hacer un... Es como poner un tejón Si pones un erizo con miel detrás Puede llegar a funcionar Jo, tío Casi querría haber perdido Esa partida ¿Quiere más dinero? Que si quiero La tentación es grande Y mi mosquito está empezando a sobrar ¿Sabes? Lo que te digo Si perdemos esta partida En realidad es una victoria Porque esos dos... Esos dos... Esos dos caracoles Van a estar deliciosos Con un poquito de ajo Y eso Ahora, tenemos que mejorar a nuestro buey Porque sí, tiene mucha armadura de melón Pero eso es todo, eso es todo, eso es todo Amigos Oh no, he perdido Qué lástima Además tiene equipo de pay to win ¿Me estás insultando? Si yo no te... Uh, qué bonito es todo Me gusta todo Me gusta todo, todo, todo Te podía haber vendido En lugar de comprarte Podría haberte vendido dos veces Gilipollas de mí Esta ardilla no vale para nada Esto de aquí sí que vale Pero estoy perdiendo mi equipación No, quédate ahí atrás No te puedo comprar Aunque Podría si te vendo a ti Pero no te puedo comprar Es por si acaso Vale, tú te mueres de una O sea que no puedes utilizar tu habilidad No, qué lástima ¿Sabes qué? Me has hecho lo mejor que podías haberme hecho Porque ahora se bufa dos veces este Gracias, supongo Fácil, sencillo, no he tenido dudas nunca Cinco victorias Siempre en el límite Aunque tenemos varias vidas Raro sería y difícil Que no funcionara esto El tejón es un tejón Pero tenemos que empezar a buscar cosas Que empiecen a escalar Como idea O invertir en un poquito de comida Es tarde para ti Pero sin embargo para Los dos Blue Brothers Estos que me han salido Uno al lado del otro No es tarde, no Es completamente su momento ¿Y se pueden combinar con un pingüino? Yo creo que se pueden combinar con un pingüino A buenas horas sales Te voy a comprar ¿Sabes por qué? Porque cuando sube de nivel Va a darle dos y dos a alguien Pero luego lo voy a vender Así que Habemos equipo Al final dependo siempre del pingüino Puede Es posible No voy a decir que no Porque sería mentira Porque sí lo es Oh no Me estás chetando Esa mariquita está potente Está usando build de comida Tiene dos conejos Hemos ganado Pero ahora La pregunta es ¿Podemos llegar a diez? Hostias Quiero mejorar muchas cosas Ah no Tiene que haber hecho esto después Para que buffen a alguien Que sí que se va a quedar en el equipo Oh Oh Un interesante monos Que darle tres tres a alguien Es mucho Y un escorpión Interesante Creo que ha llegado el momento Aunque es un 13-12 Que es un poquito criminal Y además va a ser bufado por el este Pero con dos unidades potentes A mí me vale No me hacen falta más Y estos son Seis Cuatro estadísticas A la primera fila Para empezar O sea que no me cabe duda Super pez Vamos para allá Ahora necesitas una equipación distinta Esta La carne no vale de nada Si hubiera más podido mejorar al A la tortuga La pongo en primera fila ¿Sabes? Y cero problemas Pero bueno Que esta está ganada también Fácil Vamos para 10 Sinceramente En frente a la apuesta De haberse hecho mínimo Tampoco nos flipemos Oye Que pueden salir malas tiendas O pueden salirme Tres pingüinos Una de dos La mosca No es momento de mosca Pero un poco de miel Puede ¿Quieres más pingüinos? Sí ¿Por qué no? Hemos llegado al polo Y están nada más que lleno de pingüinos Cojonudo Me encantan los pingüinos Más pingüinos Es más mejor A lo mejor la mierda Se lo tiene que haber puesto al mono Y al mono ponerlo en última posición Lo mismo da ¡Uh! Dios Este hipopótamo Es interesante El hipopótamo Si me dejan ver Lo que hace Su habilidad Cuando mata a alguien Consigue 4 y 4 Y creo que si mata al segundo Con el Con el chili También le cuenta Es una combinación interesante Bueno, continuemos Y va a matar A la gente de atrás Sin lugar a dudas Ah, pero muere él No pasa nada Sí que pasa Sí que pasa Qué capullín Me quedan dos vidas aún Aún se puede hacer Sí se puede, sí ¿Debería mejorar a mi pez? ¿O debería mejorar a mi buey? En principio mejoró al pez Ahora, algo de equipación Tampoco pasaba nada Interesante Y cuando digo interesante Quiero decir No tengo duda De lo que voy a hacer Pero también tenemos Oh, oh, oh Espera, espera, espera Espera, espera, espera Loco, espera 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 Porque el turno siguiente Lo más probable Es que venda a este mono Porque nuestro buey Va a atacar mínimo dos veces Ahora, molaría mucho Subir de nivel a la tortuga Y ponerla delante Pero no va a ser el caso Y voy a poner esto delante La serpiente La serpiente ataca Cuando ataca el enemigo de alante Había pensado en vender a los dos Y poner serpiente Y Al Te digo más No te voy a mejorar más Seguramente te venda De verdad Poner serpiente Y loro Ambos Porque este Ataca cuando ataca el de alante Y luego cuando ataca el anterior Ataca este también Y tira piedras Quieras que no O podría poner El loro detrás del buey Y poner a la serpiente detrás del loro No lo sé Me lo estoy planteando todavía Pero el pez Se está poniendo bien Esto es un problema Pero me da igual ¿Sabes por qué? Porque el buey Va a conseguir armadura ¿Por qué he puesto Me ¿Por qué he puesto A la tortuga delante Del que consigue armadura De todas maneras? Por no perder mi equipación Pero la equipación que tengo ya No merece la pena Qué tontería Esto lo tenía que haber hecho antes Y esto Ahora Estoy muy loco Estoy mal de la cabeza Las seis victorias Las tenemos ya ¿No? Pues ¿Qué pasa si hago así? ¿Sabes qué? A lo mejor Tuviera preferido Ponerte chili Ahora el chili Ya no lo puedo aprovechar Realmente con nadie Tú Te va a dar lo mismo El chili ¿Quiero copiar al buey? ¿O quiero copiar a la serpiente? La serpiente Va a atacar dos veces también Merece la pena No, perdón Perdón, perdón Perdón ¿Qué estoy haciendo? Así atacamos con la serpiente Tres veces Técnicamente Una Dos Y tres Cuando ataques tú Salvo que tengan chili Por ahí En cuyo caso Estoy pensando A ver si puedo integrar El chili De alguna forma Pero si lo congelo Son menos posibilidades De poder subir A la tortuga Porque me gustaría Tortuga a doble Porque me salga El chocolate Puedo hacer así El problema es que No es probable Que sobrevivas Mucho escorpión Nada que me super enamore Aunque el cangrejo ese La verdad es que Bastante valioso Teniendo un Veintinueve de vida Ok, vale Perfecto En principio Uh, este tipo Va a escalar más De lo que está escalando Camperismo Múltiple Me encanta El camperismo La serpiente Está mucheta Y copiarla Creo que va a ser Va a merecer la pena Perdonar Pero tengo Mocardos Covid para todos Por internet Eh, uh ¿Sabes qué es mejor Que un chili De forma aleatoria Aquí en la En la parte de atrás Vidas extra ¿Sabes por qué? Porque no es seguro Que sobrevivas Porque te pueden Campear Y sin embargo Ahora Me da igual Que te campeen Porque vuelves a aparecer Quiero Lo que quiero Es que campees No otra cosa Pero es que A lo mejor Erizos y cosas similares Me podrían fastidiar Un poquito El problema Es que hemos dejado De escalar Así que dame Más comida ¡Hombre! Las tortugas existen No me lo puedo creer Ya era mes Con lo que me gusta La tortuga Y las pocas veces Que me dan tortugas A lo mejor Las ignoro Puede Atacamos varias veces Buen trabajo Buen camperismo Y ahora ¿Sabes qué? La vida extra Cumple una doble función Porque también El loro Vuelve a Volver a hacer Porque son dos ataques mínimos De nuevo Para la serpiente Si sobrevive al principio Es maravilloso Y lo he hecho sin querer ¿Sabes lo que sería más divertido? Poner un tigre también De alguna forma Y cuando digo De alguna forma Quiero decir En lugar del loro Completamente Evidentemente Porque así Lo va a hacer dos veces Sin que tengan que llegar A su turno Ahora Más de nivel 2 Es un poco tontería Subirte Pero si se puede Muy muy tarde Muy extremadamente tarde Para el dragón ¿Sabes para lo que no es tarde? Para poner una armadura aquí ¿Y por qué pongo una armadura aquí? Porque Por los camperismos No quiero que mueras Por lo mismo que puse Una vida extra Interesantes Waze Pues me parece Que vamos a empezar A comprar Waze No veo por qué No Ahora No tenemos Las mayores estadísticas Del mundo Pero aún tengo dos vidas Estamos en nueve victorias ¿Va a ser esta la partida elegida? La respuesta es puede No, no da hostia Mete su Hostias Qué trama Esta puede que la perdamos Bastante fuerte Porque no campeo Tiene animales muy tochos El T-Rex Tenía La La típica combinación De bisón Más Más Gusano de seda Que se convierte en mariposa Que se chetan a sí mismo Mutuamente Yo no tengo ningún tipo De camperismo Para evitarlo De todas formas Por fin A buenas horas También sales tú No sé qué esperabas Qué es lo que Querría Tener Ahora mismo No puedo comprar Nada de esto Ni siquiera puedo comprar La comida enlatada Porque nada garantiza Que vaya a haber Una siguiente partida Estoy roleando Por rolear Pero espero Espero que estas armaduras Me merezcan la pena El chocolate Lo he congelado Cuando solo me quedaba Dos de oro ¿Verdad? No lo podía haber usado Antes Lo he congelado En su momento Espero que sí Por Dios Porque si no Qué tontería De roleo De hecho ¿Me matas? Da igual Esto tiene que morir Uy Este tío Está roto Y también está Me ha campeado No Mi camperismo Soy yo el que debe Campear No tú Mierda Estamos perdidos Fue bonito Mientras duro Nueve Nueve partidas Pero por suerte Me parece Que no he congelado O sea He congelado Cuando tenía que congelar No usar Porque si no Me hubiera jodido Este nivel 3 Hubiera estado bien Sea como fuera ¿Hemos ganado? Ganar hemos ganado Última partida De la noche Paguemos A los creyentes ¿Dónde está El botón? Perdonar Aquí ¿Hemos ganado Más de 6 rondas? Sí Otra vez Otra vez Otra vez Última ¿Hay alguna forma De comprobar Cuánto es el total De sardinas Que tenéis en el chat Por saber si está funcionando La cosa de funcionar Debería funcionar Pero bueno Vamos para allá ¿Eh? ¿Puedo ver mis estadísticas? No he llegado Creo que lo del Hall of Fame Es si llegas a 10 victorias Con algún equipo Te aparece aquí Estadísticas Ninguna estadística Buen trabajo No sé cómo funciona esto La verdad Equipo bastante estándar Para empezar Bastante Bastante estándar Buen trabajo Tropical Hats Esta debería estar vencida ¿Verdad? Aunque Tiene las estadísticas Subidas Ah claro Por la foca Se ha bufado A la otra foca Vale Sí ¿Por qué no? Me gusta ganar Dame peces Y te digo más No voy a comprar la mía En este turno Tenía pensado Comprar la mía En este turno Pero dos camperismos Creo que va a ser mejor Aunque los camperismos A veces me funcionan A veces no No son súper Súper de fiar Sin embargo Esta partida Deberíamos tener Las de ganar Si queréis campear Lo que tenéis que campear Sí Pero bueno Esta está ganada Esta está ganada Buen trabajo Ay perdón No estoy viendo bien El chat Disculpar Ahora ¿Quién quiere peces? Hostia ¿Sabes lo que se puede hacer? Lo primero es esto ¡Hombre! Qué interesante concepto Una tortuga pronto Podría ser esto Una build de comida He ahí la cuestión Te lo digo enseguida Puede La hormiga se va ¿Sabes cuál es mi idea? Dos Peces de nivel 2 Para que Subir de nivel de la tienda Y luego fusionar Los dos peces de nivel 2 A un pez de nivel 3 Para subir de nivel de nuevo A la tienda Aunque Bueno Para conseguir otro animal Del nivel superior Quiero decir Y la pregunta es Transición a comida Ya veremos Porque tengo Cosas Podríamos escalar A base de comida Esta está danada Fuera Jo Genial ¿Por qué no he comprado El conejo Antes De la comida? ¡Aaah! Que fallo más tonto Dame más peces Por favor Creo que no me interesa Nada de esto Puede Debería aprovecharme De la comida Pero a ver Hay mejor comida que esto A ver si me sale algo Empate La rata traidora Gracias rata traidora No sé para qué sirve La rata todavía Interesante Voy a ir a comida Creo que No voy a pasar a erizos Ni a cosas raras Ya digo Por aprovecharme Del beneficio De la comida Voy a Intentar comer Todos los turnos Si no estamos Despediciando al conejo Tengo la mala costumbre De comprar al conejo Y luego no aprovecharlo Para nada Aunque sea comida temporal La estadística de vida Es permanente Ese campeo Justo me ha venido Hasta mal Pero alternativamente Da igual Porque tenemos armadura De melón ¿Cuántas victorias Llevamos? Madre mía 5 Free to play Es más fácil En serio No sé por qué Pay to win No me cabe en la cabeza Lo que hay que hacer Para ganar Por favor Dame comida Que me dé estadísticas No comida rara Uh Dinero Me gusta el dinero En serio Ahora que estoy buscando comida Me dan la peor comida Honestamente me da igual Son dos de vida Que estoy ganando Y equipación Aunque sea la peor equipación Posible Es algo He dicho que quiero ir a comida Y voy a ir a comida Buen francotirador Porque ahora me dan la armadura Y aquí no ha pasado nada ¿Por qué le he puesto La equipación A quien va a perder La equipación? Me obceco Hijo de perrilla Me ha hecho la La abeja Él a mí Lo del pez Está bien hecho Si lo hago Así Uh Visón El visón Está cerca De entrar en mi equipo Porque esto Me falta Me falta Un pez Para tener un pez De nivel 3 En realidad Así que voy a empezar A chetar ese visón Incluso antes de tiempo Si Te doy la comida A ti Y luego se fusionan Las estadísticas Es una duda Que no sé Cuál es la respuesta Honestamente Voy a suponer Que no Pero esto Está haciendo que pierda valor El El Esta Esta historia Copiar habilidad ¿Quiero copiar habilidad? No Ese visón Va a ser La clave De la victoria Cuando podamos Sacarlo Cuando me den Un pez más O un chocolate Hasta entonces Hay que aguantar Como podamos Uh La eleoparda Pero por otra parte La armadura La ha recibido Una persona buena O sea Que Pierdo igualmente Con mucho Además Creo que Esta partida No está siendo La clave Ahora Tío Como iba diciendo Que comida Ni que comida No tengo Ningún tipo De favoritismo Especial Con los pingüinos Es mentira Mentira Podría haber Comprado comida Antes Que era un buen Momento Para comprarla Pero necesito Un Pez Eso no es un pez No me voy a quejar Si el visón Sale indirectamente A nivel 2 ¿Sabes? Pero necesito Que alguien Tenga nivel 3 O no estamos Haciendo nada Lo siento Pero no Me la voy a jugar Va Tiene bastantes Buenas estadísticas Para empezar Aunque no Empiece a escalar Es buen Bicho Ahora mismo Aún gana El no Puede Puede Que la liemos Ahora Con esta transición Misteriosa Ahora viendo Su equipo Creo que No vamos a perder Nah Creo que No vamos a perder Hace tiempo Que no uso Gusano 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 más conejo Hubiera sido Un buen combo Dame un pez No Un pez más pequeño Tío O un mosquito No Me da Me da un poco igual ¿Sabes? O un chocolate Honestamente El pez Me va a hacer Más favor Que el mosquito Por este tema De que mejoran Las cosas De mejorar Me gusta mucho El chile Puede que se lo Cambie a la tortuga De hecho Casi seguro Que lo voy a hacer Y ahora Ya podemos Empezar a Coger comida Que nos Beneficie Pero honestamente Un chocolate Me haría el favor Del universo Véase Pues ya está GG Hemos ganado Fácil O lo uso En la tortuga Contando con Que me salga Otra tortuga Porque Doble escudo Es mejor Que un solo escudo Ahora nos faltan Un par de turnitos Para escalar Pero ya empezamos A ganar de nuevo Lo cual está bien No me gustan Los animales Que me da Pero me da igual Vamos a Seguir el plan inicial Gorilla Creo que no he llegado A utilizar jamás Sería una buena Cosa que utilizar En algún momento No va a ser ahora En algún momento Uh Qué bonita Esa vaca Esa vaca Es comida Me gusta La comida El mosquito Está haciendo Ahora mismo Mucho La respuesta Es no No te creas Y aunque Parezca una locura Pues está casi Nivel 3 Prefiero Hacer esto Ahora mismo Y luego puedo venderlo Y meter Super tortuga ¿Por qué no? Un cocodrilo A lo mejor Hubiera sido más inteligente Me da igual Lo inteligente O no que sea Buffar Buffar siempre es bueno Aunque esa mascota Tampoco lo usas mucho Oh Interesante Qué atropello Tiene buey encima O sea Buey Perdón Tiene buey Pero digo Tiene pavo Nos ha fastidiado Esa Igualmente Tenemos todavía Una vida ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Aunque molaría Llegar a 10 victorias Una de estas Para no perder Para acordarnos Como era Tener victorias Como la gente Que tiene victorias No me interesa Nada de aquí Una vida extra Tampoco sirve De mucho Si tuviéramos Un buey Una vida extra Delante suyo Sí Pero ahora mismo Realmente No Si pudiéramos Subir Hasta que no Subamos A La tortuga Que ya digo Por algún motivo Que salen pocas tortugas Necesito alguna Defensa Buen chocolate Me lo guardo Por si acaso Es muy tarde Pero el dragón Está muy cheto Y aquí tenemos Un hueco Para meter Unidades De nivel 1 Voy a transicionar A dragón En el ultimísimo Momento del mundo A ver si sobrevivimos Pero dragón Puede salvarme De esto Ha salido un poco tarde Pero vamos a ver Interesante Concepto Que cabrón Serpiente Detrás De buey Pero Tu huella Por mucha armadura Que tuviera Tengo mucho Ataque Te fastidias Esto se puede hacer Esto se puede Hacer Hay que intentar Subir a esta Tortuga Hay que intentarla Subir Como sea Dios Perdonadme Estoy hecho Un mocoso Y luego En el último En la última ranura Podría intentar Poner una serpiente La verdad Ahora Y cuando digo Última ranura Quiero decir Detrás de la unidad Que tenga Fosilidad de sobrevivir Atención congelo Para el turno siguiente Si ganamos La pregunta es Doble Armadura De De melón O Serpiente Detrás de mi armadura De melón 30-30 Creo que serpiente En este turno Luego venderemos Compramos Compramos Y volvemos a hacer La del dragón Cuando compras una majota De nivel 1 O sea De rango 1 Pues se mejoran La gente Todos Creo que esta es la jugada Veremos si sí o si no Buena piedra Buena piedra Buena piedra Era la jugada Estaba claro que era la jugada Nunca dudé Y volvemos a estar En 9-1 Puede pasar cualquier cosa Y lo que va a pasar Lo que va a pasar Es que te tengo que vender Muy a mi pesar Mejórate Ahora esta es la combinación No me merece la pena Ningún tigre En ninguna parte Nadie reacciona en batalla Lo cual puede ser Un pequeño problemita Esta es la última batalla Una ballena detrás No quiero perder mi equipación Con la tortuga Honestamente Ir a la última batalla Con solamente 4 unidades Como de suicida Os parece ¿Y ahora? ¿44-44? ¿Puede funcionar? Uh No pasa nada Eso sí que pasa Eso pasa bastante Hijo de perrilla Me ha hecho la trama No sobrevivimos a esta La mofeta Está cheta A mi unidad Más cheta Le ha quitado la mitad De la vida Por lo tanto Con todo el ataque Que tenía Da igual que tuviéramos Armadura de melón Me ha hecho Toda la trama Toda la trama Entera Aún así Técnicamente Hemos ganado Voy a cortar Ya mucho Me temo Ya digo Técnicamente una victoria Pero siempre fastidia Perder la última batalla Vamos a pagar A los Uh Esta vez había más gente Que dudaba Estamos en free to play Hacer 6 victorias Honestamente Es un poco fácil ¿Hemos ganado? Sí Técnicamente Sí Ok Guay Me acabó Se acabó Cuando volvamos a jugar El año que viene Esto intentaré hacer logros Que lo dejamos ahí Dios No tengo casi ninguno Sí que he llegado Tiene una tortuga De nivel 3 ¿Cuándo? Si no me salen No he tenido Ningún pingüino De nivel 3 Ni ningún buey Curioso Vale Pues nada Nos vemos En otra ocasión El año que viene Se acabó Adiós De nivel 3 Gracias por ver el video.